El héroe trans de la independencia Mariano Matamoros fue un sacerdote que se sumó al movimiento insurgente en 1811. Los cronistas de la época lo describían como un hombre delgado y de pequeña estatura con una voz gruesa de tanto fumar. También indican que Mariano Matamoros jamás se desnudaba frente a otros hombres, aunque nunca fue claro el porqué. En el 2010, para celebrar el Bicentenario de la Independencia, abrieron la urna que guardaba los restos de este personaje y tras una serie de estudios descubrieron que los huesos eran del sexo femenino. Es improbable que se trate de un intercambio de huesos. Además, la estatura de los restos y la hipótesis de que se tratara de un hombre trans hacen bastante sentido con las descripciones históricas de Matamoros. Sigue a la Jotipedia para más datos, personajes e historias LGBT.